¿Qué nos dice nuestro curso? Recordando las partes de las ecuaciones, tenemos acá, Y o Y más 2300 igual a 4210. Entonces, Y en la variable más 2300 viene a ser el primer miembro. Una vez que ya está pasado igual, viene a ser el segundo miembro, 4210. Ahora, vamos a desarrollarlo. Sabemos que Y es la variable que no sabemos cuánto vale. Muy bien, entonces vamos a averiguar. Y o Y es igual a 4210. Una vez que hemos bajado del igual 4210, el signo que tenemos acá además va a pasar al segundo miembro como cambiado ya. Ya no va a ser más y no va a pasar al segundo miembro como menos. Entonces, 2300 lo ponemos aquí también al segundo miembro. En el primer miembro queda Y o Y, igual vamos a desarrollar. Cero menos cero, cero. Uno menos cero, uno. Dos menos tres, no se puede. Entonces este cuatro le va a prestar un uno al dos. Y lo va a convertir en el número doce. Doce menos tres, nueve. Nueve. Este cuatro que le prestó al dos, se quedó en el número tres. Tres menos dos, uno. Como ven ustedes, estamos trabajando las unidades de millar. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Unidad, decena, centena, unidad de millar. Como lo colocamos aquí en el tablero posicional, sería acá unidad, decena, centena, unidad de millar. ¿Correcto? Ahora, el valor de la variable, ¿cuánto es? Mil novecientos diez. Encontramos el valor de la variable. Ahora vamos a resolver nuestras ecuaciones. Tenemos Y menos, menos mil doscientos cincuenta, igual a dos mil cien. Ahora, ¿qué queremos ubicar? El valor de Y. Y es igual, ¿a cuánto? A dos mil cien. Muy bien. Si acá tenemos el signo es menor, ¿cómo va a pasar al segundo miembro? Correcto, cambiado por más. Más, ahora vamos a poner mil doscientos cincuenta. Mil doscientos cincuenta. Ahora, el valor de Y será, vamos entonces a sumar. Acá se va a hacer una suma. Muy bien. Cero más cero, cero. Cero más cinco, cinco. Uno más dos, tres. Dos más uno, tres. El valor de Y es tres mil trescientos cincuenta. Si lo ponemos acá, lo reemplazamos, tres mil trescientos cincuenta menos mil doscientos cincuenta, va a ser como resultado dos mil cien. Muy bien. Ahora, ya hicimos la primera, vamos con la segunda. El valor de X. Ahora buscaremos el valor de X. Dice, X más mil trescientos noventa es igual a tres mil quinientos cincuenta y cinco. Ahora, X es igual, muy bien, igual a, ¿cuánto? Tres mil quinientos cincuenta y cinco. Vamos a bajar el mismo número, tres mil quinientos cincuenta y cinco. Y el signo va a pasar al segundo miembro como resta. Muy bien. Y vamos a poner mil trescientos noventa. Mil trescientos noventa. Ahora, ya tenemos la operación que vamos a realizar y vamos a conocer cuánto vale la variable X. Ahora, ¿qué operación vamos a realizar? Una resta, tres mil quinientos cincuenta y cinco menos mil trescientos noventa. Ahora, cinco menos cero, ¿cuánto es? Muy bien, cinco menos cero es cinco. Cinco menos nueve, ¿se puede restar? No se puede. Entonces este cinco que es muy generoso, le va a prestar uno a este cinco que lo va a convertir en el número quince. Ahora, quince, quince menos nueve, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien, es seis. Ahora, este cinco se convirtió en el número cuatro porque le prestó a este cinco uno, ¿no? Cuatro menos tres es uno. Tres menos uno es dos. El valor de X es dos mil ciento sesenta y cinco. Bueno, ustedes se dan cuenta, miren chicos, que trabajamos unidad, o sea, hacemos la operación con unidad, unidad, decena, decena. Centena, centena, unidad, unidad de millar, unidad de millar. Así vamos restando. ¿Ya chicos? Y si se les complica mucho, en todo caso, en una hojita, hacen tres mil quinientos cincuenta y cinco menos mil trescientos noventa y ahí lo restan para que no se confundan. Muy bien, entonces también acá, en el tablero posicional, si lo ubicamos, unidad, decena, centena, unidad de millar. Muy bien, entonces hasta ahí estamos yendo bien. Ahora, vamos con la variable Z. Vamos a ubicar el valor de Z. Z menos tres mil es igual a dos mil cinco. Quiere decir que acá Z, vamos a encontrar su valor, no sabemos, es igual a dos mil cinco. Muy bien, dos mil cinco. Si acá en el primer miembro está como menos, ¿cómo va a pasar al segundo miembro? Muy bien, como más. Y vamos a poner ahí tres mil. Uno, dos, tres, tres mil. Ahora, queremos ubicar el valor de Z, que no conocemos. La variable Z, vamos a encontrarlo realizando, ¿qué? ¿Qué operación? Una suma. Bien, si tengo acá cinco más cero, ¿cuánto es cinco más cero? Cinco. Cero más cero, cero. Unidad, unidad, decena, decena, centena, centena, centena. Cero más cero, cero. Bueno, unidad de millar más unidad de millar, vamos a sumar. Dos más tres, cinco. Muy bien. Entonces encontramos el valor de la variable Z. Z es igual a cinco mil cinco. Muy bien. Vamos con la X. Vamos a desarrollar la siguiente. El valor de X. X más cinco mil doscientos treinta y ocho. Es igual a siete mil doscientos once. Ahora, ¿cuánto valdrá Z? Vamos a buscar su valor de Z. Perdón, de X. X es igual a siete mil doscientos once. Si el signo de mayor está en la primera variable, ¿cómo pasará a la segunda variable? ¿Cómo pasará? O al segundo miembro, perdón. Va a ser como resta. Muy bien. Cinco mil doscientos treinta y ocho. Vamos entonces. El valor de X lo vamos a sacar restando estas cantidades. La variable X tendrá su valor ahora. Vamos entonces con la operación. Uno menos ocho, no se puede. Este uno también, que es muy bueno, le va a prestar un uno al número uno y lo va a convertir en once. Entonces, once menos ocho es tres. Este uno se quedó en cero, cero menos tres, no se puede. Este dos le va a prestar un uno también al otro, al cero que quedó, porque acá ya se convirtió en cero. Entonces, ahora es diez. Diez menos tres, ¿cuánto es? Diez menos tres es siete. ¿Correcto? Este dos se convirtió en uno porque le prestó a este número. Entonces, como tampoco se puede uno menos dos, el siete también, que es muy bueno, le va a prestar otro uno al número uno que se quedó acá, porque este dos le prestó a este y se quedó un uno, ¿no? Ahora es once. Once menos dos, ¿cuánto es? Muy bien, chicos. Está en boca nueve. Ahora, vamos a restar las unidades de millar. Este siete le prestó al dos, que lo convirtió en once, se quedó en seis. Ahora ya no es siete, sino es seis. Seis menos cinco, uno. Entonces, el valor de la variable X es mil novecientos setenta y tres. Si ponemos, reemplazamos el valor, va a salir esta cantidad, siete mil doscientos once. Muy bien, chicos. Con calma, ustedes tienen que ir desarrollándolo. Hemos trabajado en unidades, en decenas, en centenas, y ahora en unidades de millar. Para que ustedes puedan desarrollarlo y sepan cómo hacerlo. Bien, entonces ahora van a tener ustedes una pequeña tarea. Tarea. A, van a desarrollar la variable Z, menos mil trescientos, igual a mil setecientos veinte. X, más dos mil cincuenta, es igual a cuatro mil seiscientos ochenta y uno. Y, más tres mil, es igual a cinco mil doscientos quince. Y Z, menos dos mil ochocientos uno, es igual a mil novecientos dos. Esos son los ejercicios que ustedes van a realizar en su cuaderno. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Cualquier inquietud que tengan, ya saben, me pueden hacer las consultas respectivas. Cuídense un montón, chicos. Y, nos vamos al siguiente tema. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.